Bienvenidos a Conociendo BA Digital. Hoy descubriremos los lugares de la ciudad que cuentan la historia de Regina Pacini, un artista que fue mucho más que una primera dama. Nació en 1871 en Lisboa, Portugal, y desarrolló desde muy joven una exitosa carrera musical como cantante de ópera. En una de sus presentaciones, en 1899, conoció a quien sería su marido, Marcelo Torcuato de Alvear, en el antiguo Teatro Politiama, recientemente reactivado. Como primera dama, se encargó de dotar al Teatro Colón de cuerpos estables y talleres escenotécnicos propios. También fue la impulsora de la primera radio pública del mundo, hoy Radio de la Ciudad. Su otro gran aporte a la cultura argentina fue la Casa del Teatro, donde además funciona el Teatro Regina. Falleció en 1965 y sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta. Una calle en Puerto Madero mantiene vivo su recuerdo. Seguí descubriendo la ciudad junto a Conociendo Bea.